Vamos a hacer la digestión, empezamos a bajar un poco y luego andando 8 kilómetros, porque esto no lo subimos nosotros. Pero es que es segundo, a lo mejor por la pista esa que encontramos no llegamos hasta el pico, pasaba por delante. Es maco, ¿eh? Bueno, a ver, que no se te va a mirar en la bici. Cuidado. Venga, va, vámonos. Vamos, venga.